¡Gracias! Los ganadores absolutos por primera vez en la temporada de las llaves de Playa Alta, mis felicitaciones. ¡Gracias! Pueden pasar a recogerlas. ¡Venga! ¡Con mis Playa Alta! ¡Con mis Playa Alta! ¡Brenda! ¡Ay, sí! Veo que tienes las llaves de Playa Alta en tu poder, en tus manos por primera vez en la temporada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes el logro del equipo naranja de tu grupo, La Unión? Súper feliz. Estamos muy emocionados. Por fin nos vamos a bañar bien, nos vamos a comer bien. Esperemos dejar un rato los problemas. No digo siempre, pero un rato sí. Y disfrutar Playa Alta, seguir enfocados en el juego y seguir las órdenes del Capi para que todo nos salga bien. ¡Bien! Estamos muy emocionados. Estoy muy emocionada. Vamos a andar más prepotentes de lo que andábamos. ¡Bien! Nada más les recuerdo que cada ciudad, Playa Alta, Playa Media y Playa Baja, siempre están en rotación. Espero de verdad que estén satisfechos con la Playa Alta que les corresponde esta quinta semana. Además, Brenda, vi que estabas celebrando eufóricamente. ¡Abrazaste hasta Julieta! Aquí te olvida el problema en el juego, lo hemos dejado bien claro, los naranjas. En el campamento es otra cosa, pero aquí en el juego lo damos todos y estamos unidos. Es un renacer lo que yo puedo ver del equipo naranja. No, más o menos. Pero no puedo evitar ver la reacción, Brenda, de Julieta. Julieta, creo que no piensas lo mismo, ¿correcto? Sí, mira, creo que hay que mantener la humildad porque como estás arriba, estás abajo. Hay que disfrutarlo, vivir el momento y yo la verdad es que trato de borrar todo, borrar mi cuenta nueva y enfocarme en el juego que es lo más importante y, pues, hacer lo mejor que puedo hacer. Bien, Julieta. A mí me alegra mucho ver de verdad la emoción de cada uno de ustedes, intensos. Lo dieron todo y lograron el objetivo Playa Alta. Equipo verde, ustedes, no les alcanzó para ganar Playa Alta, pero fueron el segundo equipo en acumular dos puntos, por lo tanto, Playa Media les corresponde. Pueden pasar por sus llaves. ¿Sí? ¡Uy! ¿Cómo estás? Bien, Mercedes, dale. Venga. Bien, dale. Un poquito de ayuno intermitente no nos viene mal después de tanta tragadera. Sofía, primera vez que irás a Playa Media. ¿Cómo te sientes? Emocionada de conocer esta nueva experiencia. Eso vine, ¿no? A vivir cosas y Playa Media estoy segura que eso aportará nuevas vivencias. Espero, Sofía, que se cumplan tus predicciones. Es correcto. Y por último, equipo morado por segunda semana consecutiva. Durísima semana la semana pasada para el equipo morado, el equipo de ustedes. Inician la quinta semana con el pie equivocado, con el pie izquierdo. Equipo morado, ustedes estarán una vez más en Playa Baja. Pueden pasar por sus llaves. ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Andrés, durante toda la prueba veía tus reacciones, estaba observándote bien y sentía de alguna manera tu impotencia, tu frustración. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al interior de tu cabeza, al interior del equipo morado? Al interior de mi cabeza, este, pues, frustración. Frustración, este, desespero porque lo dábamos todo, íbamos lo más rápido posible. En la primera pasada fuimos creo los más lentos, los más lentos y vimos qué es lo que nos estaba fallando y mejoramos y terminamos siendo los más rápidos. Aquí en las pelotas me tocó correr dos veces y lo daba todo. Terminaba con las piernas cansadas. Y lo seguíamos intentando, intentando y la pelota pegaba en los palos y pegaba y volvía a pegar y no se te daba. Entonces, sí se siente frustración. Quería, pues, ganar por lo menos Playa Media. No se nos dio. Yo veía a mi equipo también que lo intentaba. O sea, dábamos todos en la posición que nos tocara y hacíamos nuestro mayor esfuerzo. Y, al final de cuentas, el balón no quiso entrar. Entonces, nada, hay que aprender de las derrotas. Hay que fortalecernos de ellas y a eso vinimos también. No todo va a ser color de rosa. Entonces, aguantar y estar firmes. Y mañana, pasado, tendremos más batallas y estaremos listos para afrontarlas. Recuerden, alguna vez les dije, pueden sufrir derrotas, pero nunca, jamás, ser derrotados. Arriba equipo morado, venga. Empezamos, empezamos con el pie equivocado, pero con la frente en alto, Luquini. Bien, desafiantes, como les comenté al inicio de la prueba, les daré una noticia que lo cambiará todo. Así que, prepárense. El camino de esta aventura continúa y avanza estrepitosamente. Les informo que la semana que viene, la semana seis de este desafío, será la semana... en que los tres equipos se convierten solamente en dos. Es decir, la pre-fusión de la isla, desafío en Turquía. ¡Sí, desafiantes! Uno de sus grupos está viviendo sus últimas horas, está agonizando, porque la semana que viene ya no existirá. Durante estas semanas han ido acumulando emblemas para ese momento. El equipo que acumulará más emblemas antes de la pre-fusión mantendrá su nombre, su color y obtendrá una ventaja muy importante. Por lo tanto, mañana los equipos se enfrentarán en el juego por la conquista, pero el equipo morado tiene tres emblemas, por lo que es imposible que alguien los alcance. Por lo tanto, oficialmente, equipo morado desconocidos, ustedes mantendrán su nombre, su color y su legado en la isla, desafío en Turquía. ¡Vamos, vamos, vamos! En este momento, el equipo morado acumuló tres emblemas. El equipo verde, uno, y el equipo naranja, sin emblemas. El día de mañana, en el juego por la conquista. Primero, equipo morado tienen que traer sus emblemas para certificarlos. Ya nos comimos la miel. No es cierto, no es cierto. Pero, equipo naranja y equipo verde, ustedes mañana se enfrentarán en el juego por la conquista. Será un juego determinante que marcará el rumbo de sus grupos, porque el equipo que gane mañana ganará un emblema. Por lo tanto, si gana el equipo verde, automáticamente el equipo verde continuaría con su legado, su nombre y su color. Porque acumularían dos. En caso del equipo naranja, si ganan el emblema, ustedes, equipo naranja, tendrían uno, es decir, empatarían al equipo verde. Por lo que habría un enfrentamiento extra para determinar quién continuará su legado, su color, en esta aventura. Lo que significa que el equipo perdedor desaparecerá de la isla, de esta aventura. Y los integrantes de ese equipo se tendrán que dividir entre los otros dos equipos. Equipo morado, siempre les dije que por acumular más emblemas obtendrían una ventaja. Por lo tanto, su ventaja sería que podrían seleccionar al primer integrante para sus filas. ¡Aplausos! 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 durante esta semana. Equipo naranja. ¿Julieta? Sí, señor. ¿Quién quieres que sea tu capitán o capitana aquí en Antalya la quinta semana? Creo que lo ha hecho bien hasta ahora. ¡Wally! ¿Wally? ¡Wally, muy bien! ¡Adrián, es tu turno! ¡Wally! César Doroteo. Yo creo que wally. Jackie. Voy por Wally. Wally. Votación total a tu favor. Cuatro votos al momento, Brenda. Total, el capi, Wally. Wally. Gracias, equipo. Hegemonía total. No hay nada más que decir, Wally. Tú eres el capitán del equipo naranja. Los intensos para esta quinta semana. Equipo verde es su turno para decidir quién será su líder esta semana. Alexia, iniciamos contigo. Irving. Irving, un voto al momento. Gala. Irving. Sofía, es tu turno. Irving. Julio. Osito, bebé. Bien, Irving, tú con cuatro también tienes la hegemonía del equipo verde. Y esta quinta semana también eres el capitán de tu equipo, el equipo verde. Vamos ahora con el equipo de los desconocidos, el equipo morado. Cipriana, comenzamos contigo. ¿Por quién votas? Por Andrés. Por Andrés. Andrés, un voto al momento. Betsabe. Igual, por Andrés. Maite. Andrés. Andrés, ¿por quién votas? Big Fede. Big Fede. Ya todo está dicho. Big Fede, ¿por quién votas? Andrés. Por Andrés. Con cuatro votos, hegemonía total en el equipo morado. Y también esta quinta semana, Andrés, eres el capitán de tu equipo, el equipo de los desconocidos. Algo muy importante que decir, capitanes. Fueron elegidos todos por la mayoría de sus grupos. Por lo tanto, su responsabilidad es aún mayor. A darlo todo, pueden pasar por sus brazaletes. Un aplausito, Pepe. Un aplausito, Pepe.